Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. ¿Está bien? ¿No? Stanley Paul Gender obtuvo su licenciatura en Arqueología, de la Universidad de Cambridge en 1999. Obtuvo su maestría en Arqueología de la Universidad Land Road en Melbourne, Australia en el 2002. Y obtuvo su doctorado en Antropología de la Southern Baptist University en Dallas, Texas en este año. En su historia de trabajo tenemos lo siguiente. De los años 2002 a 2007, fue profesor asistente del Departamento de Antropología en la Southern Baptist University. Del 2008 al 2010, fue profesor asistente visitante del Departamento de Antropología de la Southern Baptist University. Y del 2011 al presente, es profesor asistente visitante del Departamento de Antropología de la Idaho State University. Entre los cursos que imparten, tenemos The Coding Ancient Writings, The Great Decipherments, Fantastic Arqueology, Pseudoscience and the Past, y People's of the Past, The Last Five Million Years of Human History. Y entre sus publicaciones, que son bastantes, tenemos las siguientes. Three Kings of Late Classic Tortuguero, en la revista Precolumnean Art Research Institute Newsletter. The Murder of the Queen of the Cow, en la revista Party Journal. Y hallazgo de una caja de madera con inscripciones en Tabasco, en la revista Arqueología Mexicana. Recibamos al doctor Stanley Guetta. Muchas gracias, y tengo que agradecer a Cristiano y a Tomás, no solo para la conferencia, pero para toda la ayuda en llegar acá. Yo perdí dos juegos y una semana en llegar acá. Pero por fin estoy aquí, y voy a empezar con mi tema, porque ya tengo tantas imágenes aquí para discutir. Yo voy a hablar hoy sobre las correlaciones más, normalmente no estamos pensando mucho en la correlación. Yo creo que no hemos encontrado casi ni una publicación sobre este tema en más de 50 años, porque es un gran dolor de cabeza, y ojalá no voy a dar uno de esos a ustedes. Pero, empezamos con hoy. Hoy en nuestro calendario es miércoles, el 27 de junio de 2012, o en el calendario May 12, 19, 19, 9, 3, 9, 4, 6, 6. O es, vamos a ver si esto es correcto o no. Empezamos con un pequeño resumen sobre, no el calendario mayor, pero los calendarios mayas. Tenemos, normalmente, por lo menos tres calendarios que estamos hablando. Primero tenemos una cuenta larga, el Zoti y el Hub. Y esos no son partes del mismo calendario, son calendarios separados. Ellos están usando esos calendarios al mismo tiempo, pero no son iguales. Y es un poco difícil para entender todos los problemas con las correlaciones, sin entender no solo los calendarios mayas, pero los calendarios nuestros. Tenemos también, no solo un calendario, pero bastantes. Y tenemos, igual como los antiguos mayas, tres calendarios mayores. Uno es un calendario de tiempo adaptado desde un punto de empecer. Y es como para nosotros, hoy es el año 2012, es 2012 años después del nacimiento de Cristo. También tenemos un año solar, más o menos. Y con otro periodo de tiempo que no está asociado con ningún ciclo natural de los cuerpos celestiales. Por eso, nuestro año es igual como la cuenta larga. Solo es que la cuenta larga no está contando años, pero días después de su primer día en su era. Y en la correlación más común, yo creo que la mayoría de los expertos aquí en la conferencia están usando el GMP. Este primer día corresponde a nuestro día 11 de agosto, 3014 antes de Cristo. También tenemos el Tzolquín, y eso es el equivalente a nuestro día de la semana. Como hoy es 9 a Pau en el Tzolquín, y también es miércoles. La pequeña diferencia es que el Tzolquín es una combinación de 13 números y 20 nombres. Y nuestra semana, de 7 días, solo son 7 nombres. Pero estos nombres fueron lo más importante en todos los calendarios más. Y en Mesoamérica, había el sistema de nombrar a los niños por los días de su nacimiento. Y por eso, si yo era un maya antiguo, yo tendría el nombre de 10 años, como esto acá. O como en la familia de Adams, pequeña niña, Wenzel. Eso es una costumbre normal para los antiguos mayas. Y podemos ver que este calendario, el Tzolquín, es lo más importante. Porque a veces solo tenemos un glifo en un texto. Y si solo tenemos un glifo de uno de esos tres calendarios, siempre es el calendario Tzolquín. No podemos encontrar una cuenta larga sin el Tzolquín o un hub sin el Tzolquín. El Tzolquín es lo más importante. Los meses, tenemos 18 de esos. Por eso no son exactamente meses, no están contando los días en una adunación. Pero son solo 20 periodos, o 18 periodos, de 20 días cada uno. Y también con un mes final de cinco días, el mes Guaya. Pero la cosa interesante que vamos a encontrar es que todos los grupos mayas tienen en común el Tzolquín. Pero no tienen en común los meses del hub. El hub es muy diferente y no tienen los mismos nombres. Como los nombres que podemos ver aquí son los nombres que usamos ahora normalmente para discutir el calendario del clásico. Pero esos son los nombres de Yucatán. Y esos no son correspondientes normal, normalmente con los nombres antiguos. Como Ho, es el nombre yuncateco, pero el nombre antiguo fue Kan Halaok. O Wo, es el nombre yuncateco, y el nombre antiguo fue Ika. No hay una correspondencia de nada allá. Por eso tenemos que recordar que el Tzolquín está compartido por todas las culturas en el mundo maya. No solo para ellos, pero también con otros grupos en Mesoamérica. Pero el hub es diferente en cada región. Bueno, eso es en resumen el calendario maya. Y hoy es en el calendario clásico, 12 bactunes, 19 cactunes, 19 cactunes, 9 guinales y 3 quines. O 9 octubre en el Tzolquín y 6 días en el mes sec. Pero solo en una correlación. En correlación GMT. O también, ustedes van a ver ese número muchas veces. 585 es un error mío. 584.283 es el constante de la correlación de GMT. Bueno, primero, ¿qué es una correlación? Una correlación es una correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas. Para nosotros en este tema, estamos discutiendo la equivalencia entre dos fechas en calendarios diferentes. Por eso tenemos que encontrar una fuente que damos un día en los dos calendarios. También tenemos que hablar sobre el constante de correlación. Eso es un número de días entre el primer día judiano, que es el calendario de los astrónomos, y el primer día en esta época del calendario maya, o la fecha 13, bactunes, 0, 0, 0, 4 bajado, 8 punto. El primer día en el calendario judiano, o el calendario astrónomo, es el primer día de enero, 4,713 después de Cristo. Por eso tenemos que encontrar un número de días desde ese punto hasta el primer día en el calendario maya. Por eso en la correlación GMT, y eso es la única correlación que ponen el 4, 3, canjín, los 13 bactunes, terminando en el 21 de diciembre de 2012. Ese calendario, esa correlación tiene su primer día en el 6 de septiembre, 3,914 después de Cristo, en el calendario gregoriano, o 11 de agosto, 3,114 en el calendario gregoriano. Bueno, una de las cosas que tenemos también que recordar es el periodo del clásico. El periodo del clásico está definido por el uso en las tierras bajas por la cuenta larga. A la lado izquierdo podemos ver la estela 29 de Tikal, que tiene la primera fecha en la cuenta larga, que corresponde en la correlación GMT a 292 después de Cristo. Y ustedes pueden ver que tenemos 8 bactunes, 12 bactunes, 14 binales, 14 tunes, 8 binales y 15 tunes. Eso es la primera estela con una cuenta larga en las tierras bajas, pero la última estela es el monumento 101 de Toniná, con una cuenta larga de 10 bactunes, 4 bactunes y 0, 0, 0, 0, o 909 años después de Cristo, en solo la correlación GMT. Bueno, ¿cómo podemos derribar una correlación? Necesitamos una referencia a dos eventos en diferentes calendarios. Como la mayoría de las cosas en los estudios mayas, tenemos que empezar con John Lloyd Stephens. En un apéndice de su libro, Incidents of Travel, en Yucatán, en 1843, le publicó un análisis sobre el calendario maya por un mexicano, Juan Pío Pérez. Y Juan Pío Pérez ha estudiado muchos de los libros de Chilam Balam, y desde esas fuentes, el ha derivado el calendario maya, con los días, empezando con los días, Can, Chi-Chan, Kimi, Mani, Lama, Mulu, Pop, Chuen, ustedes pueden ver, esos son los mismos nombres que usamos hoy. Y los meses, empezando con Pop, Wol, Si, Sox, eso es normal, eso es la fuente de nuestra historia sobre los calendarios mayas, es Juan Pío Pérez. Y en su estudio, tenemos una lista de todas las fechas, en los años 1841 hasta 1842, y damos como un ejemplo, el día Uncan, Unpo, corresponde al 16 de julio 1841. Por eso, yo estoy terminando. Ya tenemos la correlación, pero, como siempre, no es tan fácil. Porque, el día 16 de julio 1841, en la correlación GMT, corresponde a 10 Chilchang, 3 Sox. Por eso, tenemos que decir, Juan Pío Pérez fue equivocado, o, la correlación GMT está equivocada. Pero, ¿quién tiene el error? Bueno, para entender eso, tenemos que entender que tenemos tres diferentes fuentes para una correlación entre el calendario maya y el calendario no nuestro. Lo primero, son fuentes étnohistóricas, como los libros de Chilambalá, pero también como la relación de las cosas de Iplacán o Diego de Irlanda, pero también tenemos los fuentes de los calendarios que todavía usan unos grupos mayas. Como ustedes pueden ver aquí, en las tierras altas, tenemos los únicos grupos mayas todo el día usando el Zolkin. También tenemos fuentes astronómicas. Tenemos los códices que ustedes en los últimos días han escuchado mucho sobre la astronomía adentro de esos libros. Pero, tenemos que entender, para entender todo, necesitamos una correlación. Y si ellos están diciendo que había un eclipse en un día como 10 a Jao, tenemos que encontrar cuál día 10 a Jao fue ese eclipse. También tenemos unos monumentos con información astronómica. No hay tantos que hemos pensado en el pasado. En el pasado, la mayoría de los epigrafistas han pensado en que casi la mitad de todos los monumentos y todos los textos fueron discusiones de cosas astronómicas. Ahora, podemos leer los textos eroglíficos y no podemos encontrar muchos temas sobre astronomía en esos textos. Pero, tenemos unos, por lo menos unos. Y aquí ustedes pueden ver, esto es uno de los glifos para un eclipse. Y ocurre en un monumento, el Perú clásico. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Y también, la tercera fuente es la fuente de material arqueológico. Como la cerámica, las cosas de madera, que podemos hacer unas pruebas radiocarbono. Y también, por estudios estadísticas, como han cambiado los sistemas de arte y también de arquitectura. Bueno, con estos tipos de fuentes, tenemos no solo unas correlaciones, pero docenas de correlaciones. Nuestros estudios sobre el calendario maya, que se convirtió en Ernst Furstermann. Y al fin del siglo XIX, él fue un historiador y guardián del 12 de 13 en Alemania. Y por esa información, él les sufrió todos los siglos del calendario maya. Pero, me alumnó, me dirigó una correlación entre el calendario antiguo y el calendario nuestro. Tenemos que esperar un poco. Y durante esa época, tenemos las expediciones de Maudsley, aquí en Picard. Ustedes pueden ver los templos 2, 3 y 4. Y en el templo 4, encontraron un vintero, hay como 5 o 6 vinteros de madera, en Picard, con fechas en el calendario maya. Como aquí, ustedes pueden ver, tenemos la fecha 3, Ajao 3, Maudsley. Este corresponde a la cuanta larga, 9, 15, 10, 0, 0. Y en la correlación GMT, este corresponde al año 741. Pero vamos a ver qué fecha tenemos en otras correlaciones. La primera correlación fue de Joseph Goodman, en 1905. Y él dio una correlación con su constante de 584,280. Y en ese sistema, la primera fecha en el calendario maya es el 3 de septiembre, 3,114, después, antes de Cristo. Y hoy en Gregoriano, el 8 de agosto, eso solo es 3 días antes de la correlación que están usando la mayoría de los expertos hoy. Charles Bowditch, tenía una correlación con su constante de 394,483, eso es un poco más antiguo. La primera fecha del calendario maya fue en el 14 de enero, 3,633 a.C. Y este vintero de Picard, tiene una fecha del primer día de noviembre, 221 d.C. Más o menos 520 años antes de la correlación GMT. Y aparte de la correlación GMT, que es la correlación de Goodman, Martínez y Thompson, lo más popular fue el de Herbert Spindler. Y él tenía una constante de 489,384. Y en este sistema, este vintero de Picard, corresponde al 29 de agosto, 481 d.C. Más o menos 260 años antes de la correlación GMT. George Byland, en 1935, dio otra constante de 774,083, eso es mucho después de nuestra correlación. Y en su sistema, el dintel de Picard, tiene una fecha de 14 de febrero, 1261 d.C. Y en su sistema, el periodo clásico con el monumento de Tony Daft, tiene una fecha de 1461. Eso es un poco difícil de creer, porque solo hay menos de un siglo para todo el postclásico en este sistema. Erick Thompson es lo más famoso para sus trabajos con la correlación. Y él modificó las correlaciones de Goodman y después con Martínez. Su primer trabajo fue para una correlación de 584,285, pero ocho años después, decidió por unas fuentes históricas para cambiarlo a 584,283, y eso es lo más famoso, lo más usado hoy. Y es la única correlación que da el día de la terminación de 13 factores en el 21 de diciembre de 2012. Y en su sistema, ese dintel de Ticard, tiene una fecha de 24 de junio de 741. Y aquí ustedes pueden ver la única referencia a 2012, pero solo es 2012 en la correlación G-20. Y es necesario decir que no tenemos ni una referencia aquí a un centro de una galaxia, ni a un solsticio de invierno, ni a nada astronómica. No hay nada en el texto para indicar que hay algo aquí astronómico. Floyd Lansbury fue el último para trabajar mucho con la correlación, y él decidió usar la primera correlación de Thompson, 584,285, por razones astronómicas. Y ahora, normalmente, probablemente 95 o 99 porcentajes de las publicaciones más, ellos están usando una de esas dos versiones de la correlación G-20. Bueno, vamos a ver cuál de esas correlaciones puede ser correcto por las fuentes que tenemos. Empezamos con la tercera fuente, porque eso es lo más general. ¿Qué dice la arqueología sobre la correlación? ¿Cómo en la arquitectura podemos ver unas diferencias entre la arquitectura del clásico y del posclásico? ¿Cuántos años necesitamos para cambiar una cultura, una tradición de arquitectura, desde estos templos aquí hasta los templos aquí de Tulum? Eso es más fácil, o más obvio, para trabajar en ese tema, en el área Q, porque tenemos aquí bastantes sitios en el clásico, y también sitios en el posclásico, como aquí tenemos Uxmal y también Mayapán. Y en Mayapán tenemos la combinación de edificios posclásicos o clásicos terminales con edificios del estilo Uxmal. Pero esos son realizados los elementos del estilo Uxmal. Y podemos decir que necesitamos por lo menos algún tiempo entre el clásico y el posclásico. Tenemos demasiadas cosas, demasiada historia en el posclásico para poner todo en solo un siglo. Por eso tenemos también que usar cerámica, porque la cerámica cambia por el tiempo. Y hay diferentes propuestas para usar diferentes correlaciones por la cerámica. Aquí ustedes pueden ver una tabla de una publicación de Arnold Chase sobre las correlaciones para entender la historia posclásica de Ibertán. Y aquí tenemos diferentes estilos de cerámica y las eras de unos sitios como Chichén y los sitios Pu. Y podemos ver que en un sistema, como una correlación de 11-3, o eso es uno de los sistemas que van a poner el clásico terminando más o menos en el siglo XI o XII, tenemos que tener solo unos años después de la caída de los sitios clásicos, ya tenemos unos grandes ángeles de las tradiciones posclásicas. La cosa más importante para nosotros en arqueología, para entender el pasado, en referencia a la cronología, es el radio carbón. Y por las únicas cosas que tenemos hechos de madera en sitios comunitarios como los tinteres, podemos hacer las pruebas. Y estos tinteres nos dan unas fechas en radio carbón de 720, más o menos 60 años. Y eso corresponde muy bien con la correlación GMT. Pero tenemos que decir que eso es un periodo de más de 120 años. Todos esos fechos entre esos son igual, son posibles. Por eso no podemos decidir entre las variaciones de la correlación GMT por esa información, pero esa información nos da la oportunidad de quitar unas correlaciones, como los de Spindle, de Bala y de Gordach, no son posibles. Y ahora nadie usa esas correlaciones. Pero no es para decir que radio carbón danos la muestra que la correlación GMT o alguno de esos es correcta. Porque es interesante, hay unas diferencias constantes entre las fechas que tenemos por las fechas mayas en los mormentos y las fechas en radio carbón. Esto es una tabla de las excavaciones en Tikal. Ustedes pueden ver aquí son todas las diferentes excavaciones. Y las fechas en radio carbón están aquí, junto en el centro, están aquí en la línea A. Pero el punto de las fechas mayas, si vamos a usar la correlación GMT, está aquí en la línea A. Normalmente las fechas mayas son entre 50 y 100 años después de las fechas que tenemos por radio carbón. Por eso en el castillo de Chichén Itzá tenemos unas fechas que son en el siglo VII o siglo VIII. Y probablemente ese castillo no fue construido por un siglo o dos siglos después de esas fechas de radio carbón. Por eso tenemos algo problemático y todavía no está resolvado. ¿Dónde tenemos este problema? ¿Por qué tenemos esa diferencia que es constante? Bueno, vamos a las fuentes astronómicas. Yo no voy a explicar mucho sobre eso porque ya ustedes han escuchado algunas discusiones muy buenas sobre este tema. Yo puedo notar que en la tabla de Venus en el coeficiente 3D tenemos una fecha que es la base. Y esto es la base de una apariencia de Venus después de conjunción inferior. Pero en nuestra correlación de GMT no corresponde. Y aquí es un book de Thomson y él hace ya más de 60 años. Dice, En el sistema de GMT tenemos que esperar 16 días para este evento astronómico. Y tenemos varias propuestas para resolver esto de cosa, pero nada, ni una de esas propuestas puede poner esta fecha en ese evento astronómico sin causar problemas en las correlaciones entre el calendario mayativo y el calendario de ahora. Por eso tenemos este problema. Yo voy a hablar un poco más sobre unas fechas astronómicas en los monumentos antiguos. Como aquí en la estela 3 de Santa Elena Pocoini en Chiapas, tenemos un eclipse solar, y aquí ustedes pueden ver, esto es el grifo, y aparece aquí abajo de la estela. En la cuenta larga, tenemos 9, 17, 19, 13, 16, o en la rueda calendárica, 5 y 14 chen es el día del eclipse. Y si vamos a buscar un eclipse, había uno en el 16 de julio 790, pero en la correlación GMT de 584-1283, la fecha 5 y 14 chen corresponde al 13 de julio, 3 días antes. Por eso, algunos de mis compañeros en epigrafía ya quieren usar esta correlación de 584-286, pero para usar esta correlación tenemos que decir que había un cambio en el Zotin de 3 días entre los periodos antiguos y los periodos hoy. Y también, yo creo, posiblemente, esa fecha está en error. ¿Por qué? Porque el rey, Yash Pahlam, el que, para la construcción de este monumento, él asumió el trono en el día 5 y 14, que es 8 años antes del eclipse. Y posiblemente, él estará haciendo unas calculaciones falsas solo para poner el eclipse en el aniversario de su ascensión al trono. ¿Cómo podemos investigar eso? Solo tenemos una referencia a este eclipse. Bueno, hay otros monumentos que inclusivamente tienen referencias astronómicas, y ayer Stanislav ha explicado a todos ustedes sobre Copán, la Estela A, que tenemos esas fechas, 12 a Jau, 18.1, y también 4 a Jau, 18.1, y probablemente no tiene nada que ver con gastronomía, pero más con cronomancia. Cronomancia es un sistema de adivinar el futuro, no por los monumentos de los cuerpos celestiales, pero por los ciclos de su calendario. Esto fue lo más importante por los maya, y es lo, creo, que ellos estaban tratando de hacer, es hacer conexiones con la fecha de la creación del mundo, o el primer día de su era, 4 a Jau, 18.1. Por eso, aquí podemos ver esta fecha, es la última fecha durante el mes concluido, con una fecha a Jau antes del fin del cátrum de este estelito. Este estelito fue dedicado en 915.000.4 a Jau, 13 y H. Solo 200 días después de esta fecha. Aquí, esta fecha, es la última ocasión de 4 a Jau antes del fin del cátrum. Por eso, ellos están usando estas fechas, son muy importantes, porque tienen algo de la magia de la creación del mundo en la fecha 4 a Jau, 8.1. Podemos ver el mismo sistema en los monumentos de Macha Fila. Como en este monumento, escala 3, tenemos la fecha de dedicación, o de fin de periodo, es 915.000.2 a Jau, 13 y H. Pero, el monumento fue dirigido en la fecha 1 a Jau, 13 y H. Es la única ocasión después de esta fecha, donde tenemos a Jau y a Jau. Y, mira, aquí tenemos la fecha 1 a Jau, es el nombre de uno de los héroes. Por eso, eso, yo creo, es más importante que ocasiones astronómicas. Es la cronomancia, no la astrología para los antiguos maes. Pero vamos a ver también con unas indicaciones de iluminación. Tenemos bastantes ejemplos de esos, y posiblemente están recordando no solo calculaciones, pero observaciones. Por eso, vamos a ver en unos monumentos las fechas de territorios. Hay una correspondencia entre esos y la realidad. En la estela A de Kiriwa, tenemos la fecha 9, 17, 500, 6 a Jau, 13 Kaya. Y tenemos una referencia a 26 días después de la llegada de la luna. Y, vamos a buscar en la coronación GMT. Eso es el día 23 de diciembre, 775. Y, había una duna nueva en el 27 de noviembre. Y, 26 días es perfecto. Por eso, podemos decir, esto es correcto al día. Tenemos otros monumentos en Kiriwa, también, con fechas lunares. La estela F, F, tiene una fecha de 11 de marzo, 761, en la coronación GMT. Y, podemos ver, aquí, no tenemos un número para la llegada de la luna. Por eso, probablemente, esa es una referencia, una luna nueva. Y, de veras, eso es el día 11 de marzo, fue una luna nueva. Por eso, tenemos, por lo menos, dos fechas aquí, perfecto. En la escala de ley, también, tenemos la fecha 13 de febrero, 766. Y, aquí, dice, que en ese día, la luna fue en Tan-Chapach, o adentro del 110, o adentro del infromundo. Eso es una referencia nueva, a la luna nueva. Y, de veras, eso fue uno de esos días. Pero, esos solo son unos de los ejemplos. También, vamos, solo unos años después, en la estela E, tenemos la fecha de enero, 18 de 771. Y, tenemos, en vez de un número, este signo, que aparece en el codice de 3D para una eclipse. Por eso, eso tiene que ser una luna nueva. Pero, la luna nueva fue el 20 de enero, dos días después. Entonces, eso es una de las razones por Lounsbury, prefiriendo esta correlación de 584, 285. Pero, en este sistema, esas otras fechas están equivocadas también por dos días. No es posible rectificar todas estas fechas. Hay errores. Bueno, una de las preguntas que muchas veces tenemos es, ¿había una reformación del calendario entre el clásico y el periodo colonial? Si había uno, podemos quitar toda la información del calendario contemporáneo de los maes, porque no corresponde al calendario antiguo. O, también, a la pregunta, ¿tenían los maes antiguos un sistema de anos bisiestos? Si tenemos eso, también, va a cambiar y complicar nuestra búsqueda de una correlación. Yo puedo decir, con certeza, no. Nunca había una reformación calendaria. Ni usan los maes antiguos un sistema de anos bisiestos. ¿Cómo puedo decir eso? Es por la relación entre los calendarios maes. Y eso es porque es muy importante recordar que tenemos calendarios, maes no solo un calendario. Y yo puedo usar como un ejemplo nuestro calendario, que cambió en el siglo XVI, con la reformación de Rigoriano. Y ustedes pueden ver aquí, el último día, en el calendario juliano, para, antes del principio del calendario de Rigoriano, fue el jueves, el 4 de octubre, 1582. El día siguiente, tenían que añadir 10 días. Por eso, tenemos viernes, el 15 de octubre, 1582. Pero es importante ver, no tenemos una brinca de 10 días en la semana. Vamos de jueves a viernes, solo es un progreso normal. Y en el calendario juliano, para las personas usando el calendario juliano y no adaptar a la reformación de Rigoriano, seguimos desde jueves, el 4 de octubre, a viernes, el 5 de octubre. Y eso, damos una cosa interesante, que en el 15 de octubre, que en Gregoriano fue viernes, pero en Juliano es lunes. Por eso, cuando ustedes tienen una fecha completa, con esas tres partes, la semana, el mes y también el año, ustedes pueden decidir con seguridad que es una fecha en el calendario perigoriano o juliano. Si vamos a encontrar una reformación del calendario mayo, vamos a encontrar lo mismo, porque ellos no van a cambiar las fechas toki, por ejemplo, para añadir un año y siesto. Porque el toki no es un calendario solar, no es necesario añadir nada para eso. Y no tenemos nada en evidencia para un cambio de ese sistema. Por eso, yo puedo decir con seguridad, no había una reformación ni un sistema de años bisiestos. Y para entender la continuidad de los calendarios mayas, tenemos que recordar también que hay esta relación entre el toki y el ha. Por los sistemas de los días cargadores del año, que solo tenemos cuatro en cada sistema. Y por qué tenemos una variedad de cargadores en diferentes culturas, no es porque hay diferencias en el toki, el toki está en común, es por las diferencias en el ha, porque las fechas no son iguales. Pero es muy interesante que el calendario toki es en común, no solo usando el mismo día en cada parte, pero casi en cada caso tenemos el mismo tipo de nombre, como el día cocodrilo para el día azteca corresponde al día dirío de agua para los mayas. El día viento es el día viento, el día casa es el día oscuridad para los mayas, y la oscuridad es en la casa. Podemos ver lo mismo en los calendarios mixteques. Por eso tenemos en común el toki. El toki es como la semana para nosotros, y es interesante, si vamos aquí, podemos ver, viernes fue el día siguiente en ambos calendarios de aquí, entre goreano y judiano. Y eso fue igual para los mayas, no importa, el ha, pero el toki está en común entre cada grupo en Mesoamérica. Bueno, terminamos con las fuentes etnohistóricas. Entonces, tenemos bastantes fuentes, libros, relaciones, y también relaciones todavía, pero hay una gran confusión en eso. Hay unas confusiones por los autores, y ambos indígenas y los españoles, fueron confundidos en, no solo el calendario de los antiguos, pero también en el calendario de, el calendario judiano o gregoriano. La mayoría de nuestras fuentes son fuentes copiadas, o escribieron después de la reformación gregoriana, y no todos esos autores recordaron eso. Y en sus composiciones, ellos están pensando en eventos anteriormente, y por eso tenemos una gran confusión en las fuentes. También había una predicción de congelar los calendarios indígenas al calendario judiano o al calendario gregoriano, solo para juntar, para que todas las fiestas de ellos fueran al mismo tiempo que las fiestas de la iglesia. Pero esto va a cambiar cosas, muchos, porque el calendario judiano y gregoriano tiene ese sistema de años bisiestos que no hay en el calendario original. También tenemos errores por copias, como nuestra copia de Landa, probablemente es una copia de una copia de una copia, y su información sobre el calendario es bien mezclada. Ustedes han visto en las publicaciones, empieza con pop y va para Guaya, pero eso no es en el manuscrito original, porque fue bien confundido por el copiador. Bueno, por eso podemos ver que el famoso constante aquí de Thompson, o de Spindle, es que Landa dice que el día 12 Can 1 Pop, era el nombre del nuevo año en 1553, y esto corresponde al día 16 de Julio. Pero en el manuscrito original no dice nada del año. Tenemos que buscar otra evidencia para decir cuál año fue esto de la discusión de Landa, y no es seguro, y hay muchos problemas en interpretar esta parte de Landa. Pero tenemos otras fuentes, como por un fray, Tobía, en 1631, hablamos del día del nuevo año, o al fin del hub de los choles de ese cerco, era el 4 de Julio para ellos. Y esto corresponde, interesantemente, exactamente al calendario original, si usamos la correlación GMT 584-1283. Y también podemos ver unas conexiones entre el Tolkien y las culturas de México, como el día de la llegada de los españoles a Tenochtitlán, la capital de los aztecas, fue recortado por los españoles como el 9 de noviembre 1519. Y por los aztecas, como el día 8 de Eka, 9 de Quecholi. Y ustedes pueden ver que en el sistema clásico de los maesas, 8 y 10, 10 shul. Y el 8 y, Eka, es un nombre del dios del viento, en la cultura azteca, y es igual aquí para los mayas. Pero, tenemos 9 quecholi del mes aquí, 9 días del mes quecholi, y el décimo día del mes shul. Por eso, otra vez, tenemos el tzohin en común, el hap no tiene nada que ver con el nodo. Y, si vamos a usar unas fuentes etnohistóricas como los libros de Chilapalá, podemos ver que la ciudad de Mayapán fue destruida en un Cátum 8, Ajao, alrededor de 120 años antes de Lama. Tenemos esa información por Lama. Y también tenemos información que los españoles vinieron en el Cátum 13 de Ajao, pero también tenemos otras referencias en el mismo libro, Chilapalá, de Chumeo, que los españoles llegaron en el Cátum 11 de Ajao. También dice allá que la llegada de los españoles fue en 1513, que no fue, tenemos la llegada posiblemente de Gonzalo Guerrero en 1511, pero después de eso no tenemos ni un español en las tierras mayas hasta 1517. Por eso tenemos errores aquí. Estos son errores en tratar de calcular fechas en el pasado, probablemente porque el autor de esa información no es un maya del siglo XVI, es un maya del siglo XVIII o XIX. Por eso no es posible construir cada historia sobre los mayas con todas las fuentes. Tenemos que decir que hay bastantes errores en por lo menos una gran cantidad de nuestras fuentes. La cuestión es, ¿cuáles son los errores? ¿Cuáles son las fuentes que vamos a dejar? Bueno, ahora regresamos al pasado. So, yo quiero mostrarle a ustedes que errores no son originales al periodo colonial. Aquí tenemos un monumento del sitio de La Corona, donde trabajo con Tomás, y podemos ver aquí una fecha, 12-ish, 18-shul. Eso no es posible. Ish corresponde a 17-shul, no a 18. Aquí tenemos el Vintel 56 de Yachtilán, y podemos ver una cuenta larga, 9, 15, 6, 19, 1. Y probablemente algunos de ustedes ya pueden ver cuál es el error aquí. No es posible tener 19 para la coeficiente de los guinales. Solo hay 17, y después tenemos un túnel. Y también otro monumento de La Corona. Eso es uno de los monumentos llenos de problemas caléndricos. ¿Cómo podemos ver aquí? La cuenta larga es 9, 9, 2, 0, 9. Y el novena día siempre corresponde a Udú, pero aquí podemos ver que es 3-la-ma, no es posible. Y podemos llegar aquí, dos días después de La-ma, tenemos Oc, pero tenemos aquí Udú. Pero Udú no puede corresponder con 16 como la coeficiente de Hap. Por eso, esto es una fecha que no podemos entender. Hay problemas por dos lados en entender solo esta fecha. Hay 6 errores caléndricas en solo este único monumento. Errores son comunes en los monumentos de los antiguos maes. Y errores son comunes en nuestras fuentes etnohistóricas. Pero esto no es para decir que los maes antiguos fueron horribles. Ellos fueron seres humanos. Podemos ver los mismos tipos de errores en casi cada otra fuente de historia. Como en la lista real de Sumeria, tenemos unos bloques aquí con la historia de los primeros reyes antes del diluvio. Y es interesante que hay diferencias entre cada uno de estos bloques. También con la crónica anglosajona, tenemos también bastantes errores. Como los reinos de los emperadores de Roma, están dados aquí en estos fuentes y están completamente en error. o que los estudios por intentar calcular estas fechas, no recordar solo estos. Bueno, si tenemos bastantes errores, ¿cómo es posible evitar errores? Y para entender cuáles son los errores que tenemos, es tener una comunidad. Es posible hacer un error por su propia persona, pero si todo lo demás de usted no tiene la misma respuesta a una pregunta, probablemente el error es suyo. Y por eso necesitamos una comunidad en la ciencia para mantener este sistema de evitar errores. Y eso también podemos ver en los estudios de los calendarios mayas. Porque tenemos esa continuidad en el Zohim, entre los grupos mayas, las tierras bajas de Yucatán, y también de las culturas mexicanas al oeste. Si tenemos este sistema de continuidad, tenemos que decir que tenemos continuidad desde el principio, o tenemos las mismas reformaciones al mismo tiempo en todo este mundo de Mesoamérica, que nunca fue unido por un imperio. Por eso yo prefiero ver eso como una continuidad en el Zohim, pero no en el Jawa. Y tenemos tantos errores solo por los escultores, pero también por problemas con la conquista de los españoles. En esos momentos ha habido una gran persecución contra la religión de los indígenas, y los calendarios son asociados especialmente con la religión. ¿Por qué tenemos nuestra semana de siete días? Porque el emperador Constantino decidió cristianizar todo el imperio, y en el año 321 el imperio romano adoptó la sistema de una semana de siete días. Y por eso vamos a la iglesia en, no cada 16 de marzo, pero cada domingo. Y por todas esas razones, yo prefiero todavía la correlación GMT, que es la única de esas que corresponde al calendario maya que todavía tenemos. Pero tenemos que recordar que hay problemas con esa correlación, y es posible construir otras correlaciones, pero no es posible construir una correlación sin dejar muchas de nuestras fuentes. Tenemos que decidir cuáles son los errores. Bueno, muchas gracias. Y si hay comentarios o preguntas. Gracias. 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 La interpretación de esta nueva luna es mía. No. Pero no tiene que decir que es nueva luna. Eso. Es que se pasa. No. Pero yo creo que la nueva luna es invisible. Es invisible. Es invisible. Sí. Solamente con eso basta. Porque nueva luna es la interpretación nuestra. Sí. Y es invisible. El texto dice no se ve. Sí. Y corresponde en ese momento con el calendario. Es con la correlación GMT. Sí. Yo quisiera preguntar qué tan difícil era para los mayas ponerse de acuerdo para llevar el calendario. Por ejemplo, para los astrónomos modernos es muy difícil ponerse de acuerdo para llevar la misma hora y la misma computadora. Por ejemplo. Es una cosa muy complicada. Entonces me imagino que hace mil años era muy difícil que si una ciudad existía y quería llevar el mismo calendario que llevaban todas las demás ciudades. Qué tan difícil era eso y cómo eso podía cambiar de alguna manera las cuentas. Sí. Lo que tenemos, lo que tenemos que recordar es, no tenemos solo un calendario. Tenemos estos tres diferentes calendarios principales. y tenemos el Tzolquín en común. Y por eso, puedes ir a cada juego y encontrar la misma fecha como nosotros ahora. Pero con el hub depende de la cultura. Por eso, hay algunos sistemas de hub que son muy distintas. Como yo he encontrado en los textos asociados con el sitio de algún hub en Belize. En vez del sistema U, donde tenemos una coeficiente uno menos que el sistema clásico, tenemos uno más. Pero solo en este sitio. Y solo tenemos como cinco ejemplos de eso. Pero son casi todos los ejemplos que tenemos desde el sitio. Por eso, yo creo que eso fue un sistema y no solo un grupo de errores allá. Pero para mantener esa fecha, necesitan una comunidad, comunicación entre esas personas. Y es interesante que tenemos ese calendario desde Cobá, en el norte, hasta Campuena, en el sur. Y la mayoría de los maestros están utilizando el mismo calendario. Y tenemos evidencia también por los monumentos de unos escultores migrando desde una ciudad a otra. Como uno de los mejores escultores de Yaxilán fue del sur de Quintana Roo. Por eso, sabemos que hay una comunicación entre los expertos en el clásico. El sistema de mantener el mismo calendario, yo creo que solo es por este sistema de comunicación. Stanislav tiene una pregunta. Dos, dos. Bueno, una verificación es la fecha, ocho, nueve, peyólices, fecha posterior. No es confiable. Confiable es la fecha de caída de Tenochtitlan. Esta sí es confiable. Esta es fabricada posteriormente. Sí. Pero la pregunta mía importante es esta. Ya han pasado 50 años después de hacer estas fechas de radiocarbono. Todo el mundo recalibró. ¿Alguien hizo estas fechas calibradas ahora de TICAD o no? Porque estas fechas fueron hechas en las edades tempranas en el fechamiento de radiocarbono. Hoy en día hay tablas que recalifican de nuevo. Entonces, posiblemente este error va a disminuir un poco, pero para el siglo VII, VIII, el error nunca va a ser grande. Sí. Para el milenio IV o V antes de Cristo, los errores son de 500, 600 años, que son recalibrados hoy en día. Pero si alguien hizo este intento de buscar de nuevo las muestras, ver en qué momento se hicieron y ahora tratar de recalibrar. No. Y el problema es para la mayoría de los arqueólogos, la cuestión de la correlación no es de nada interés para ellos. Por eso, ellos no van a poner su tiempo ni su dinero en hacer estudios como estos, porque es un gran dolor de cabeza para ellos. Y también tenemos un sistema donde algunos arqueólogos van a tomar sus muestras de radiocarbono, pero después de recibir las fechas, van a quitar todas las fechas que no corresponden a que ellos están expectando. Y por eso, yo creo que necesitamos una gran revisión de todas las fechas de radiocarbono, porque yo creo que muchos de esos errores en las fechas, posiblemente son, no tan un error, pero más probable que los otros. Vamos con la pregunta de Jesús, por favor. De dos comentarios, uno astronómico y otro histórico. Está establecido bien que las dos cuentas, la solar y la ritual, están correlacionadas fuertemente. Si uno admite, como observador, así de vista del sol, de que no podemos admitir que el año dure 65 días exactamente, porque un observador solar, el sol le avisa que está pasando algo. Si lo arreglaron o no, yo creo que tendría grandes consecuencias. No podría uno festejar una fiesta de la cosecha cuando uno se siembra. Entonces, si van amarrados el solquín y el hábito, no parece fácil aceptar que si uno cambie el otro no. Desde el punto de vista observacional. Ahora, la manera como corregir, hay muchas. Y entra el problema de cuándo empieza el día. O por ejemplo, si se puede dejar correr después de 1.507 años, otra vez coincide. Son problemas técnicos que hay que tomar en cuenta. Y la última, digamos, de aspecto histórico, es que en territorios pequeños, especialmente, como es el Valle de México, cuando llegan los españoles y se dan estos eventos donde los dos sistemas dan fecha, resulta que en lugar de separarlos 40, 50 kilómetros, registran el evento, pero con diferente fecha. Y uno dice, ¿será calendario diferente en cada una de las partes? No. Resulta que el año nuevo empieza en diferente momento. Si eso sucede en un territorio pequeño, me puedo imaginar que en otra región mesoamericana también. Eso hace que estos aspectos se confundan y se mezclen. Creo que es un serio problema. ¿Se aclarar? Claro que sí. Hay bastantes problemas, no solo con las fuentes mayas, pero las fuentes de México también. Y hay unas personas que están diciendo que hay más de 12 diferentes calendarios en el centro de México. Y yo creo que muchos de estos solo son errores, pero también tenemos este sistema diferente en el Hub. Y el sistema de nuevo año es producido por la relación entre el Talking y el Hub. y tenemos diferentes sistemas de Hub. Como en el calendario de los Quichén. Hoy es el día, yo creo, siete Yashkin. Es equivalente allá. Pero en el sistema clásico es el seis de sept. Por eso tenemos dos meses y un día diferente entre el calendario Quichén del Hub y el calendario clásico. Y por esas diferencias tenemos diferentes cargadores del nuevo año. Bueno, pero también tenemos esos errores y también diferentes interpretaciones. Si alguien cerca de un pueblo y queda una noche afuera para entrar en la mañana, posiblemente las personas adentro van a decir, ellos han llegado la noche previa. Por eso sí, tenemos que investigar cada fuente para ver si hay información confiable o no. Y bueno, con tu primera pregunta, no, por la relación entre el Talking y el Hub, podemos ver si había un sistema de años disiestos allá. Si ellos van a añadir un año, el año entrante vamos a encontrar una diferencia entre la coeficiente del Hub y cada día. Como en el sistema clásico, AHAO solo puede corresponder con los coeficientes de tres, ocho, trece o dieciocho. Si tenemos un año disierto, eso va a cambiar a diecisiete a otros números. Y nunca vamos a encontrar un sistema consistente en esa manera. Como podemos ver con la reformación Gregoriana de nuestro calendario, en la relación entre la semana y nuestros meses, podemos ver esta reformación. Por eso tenemos una prueba que ocurrió una reformación en esa manera. Pero no tenemos ni una evidencia de una reformación para el calendario guaya. Y es absolutamente seguro para el periodo de atrás, donde tenemos también la cuenta larga. que damos otra manera de robar ese sistema. Por eso, por más de seiscientos años, ellos no han tenido ni un día para rectificar la diferencia entre el Subhab y el año solar. Por eso yo creo que los mayas, como los antiguos de Egipcio, no usarán. Universidad del Valle de Guatemala Visita nuestra App www.uvg.edu.gt ¡Gracias!